Unas 80 familias que habitan en la aldea quebrada de arena del puerto de Tela aseguran que tienen al menos 25 años de vivir sin el servicio de agua potable y sin energía eléctrica. Tenemos más de 25 años de ser habitantes aquí, no hemos tenido ese beneficio de ese líquido tan importante, que tenemos los seres humanos. ¿Cómo están haciendo? Lo estamos haciendo porque al lado de arriba de la comunidad hay agua potable, pero al lado de abajo no hay, lo cual nosotros hemos hecho varias alusitudes a varias ONG y no ha habido ninguna respuesta positiva. ¿Qué llamados hacen las autoridades? El llamado que hacemos es que pongan la mano en la conciencia y que tomen en cuenta que nosotros también somos hondureños y que tenemos derecho a ese líquido importante que hay. ¿Cuánta población vive aquí? Bueno, alrededor de 86 casas. ¿86 familias? Sí. Y también dice que están solicitados también un proyecto de electrificación. Sí, estamos a la empresa San Alejo le hicimos una solicitud solicitándole el ampliamiento del proyecto de electrificación porque la ENELO vino a cortar la luz. De aquí para abajo no tenemos luz, lo cual pues tenemos la esperanza en Dios y en ellos de que tal vez van a tomar en cuenta la solicitud que nosotros le hicimos como actividades del patronato. Bien, Javier Granado Gallardo presenta el patronato kilómetro 11 aquí en el puerto de Tela. 25 años de estar sin agua potable y también prácticamente sin energía eléctrica. Javier Omar Castillo para Noticéis. Javier Omar Castillo para Noticéis.